Música Bueno, estamos aquí en la biblioteca, en la entrada de la biblioteca. Hoy los de Quinto, en esta tarde, están haciendo su obra social, otra actividad dentro de su obra social, están limpiando, han acomodado los libros, los han sacado de las estanterías y ahora están limpiando a las paredes. Bueno, vamos a ver un poquito lo que están haciendo y bueno, disfrutemos de este pequeño video, obra social, en la unidad educativa Granja Santa Catalina. ¡Disfruten! Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!